Bienvenidos a esta meditación para dejar de lado los patrones negativos que se repiten en tu día a día y comenzar a crear y a plantear nuevos pensamientos y hábitos positivos. Puedes escuchar esta meditación para dormir si lo deseas. Tu subconsciente lo escuchará todo. Pues el subconsciente nunca duerme. De hecho, puedes ver un claro ejemplo al pensar en los sueños que se manifiestan cuando dormimos profundamente. El subconsciente sigue trabajando y proyectando a través de los sueños toda la información que recoges en tu día a día. Todos son proyecciones de tu subconsciente. Tu mente siempre está grabando todo lo que ve, escucha o siente en él. Es ese lugar en el que se almacenan todos los recuerdos o experiencias de la vida. Es esa parte de nuestro cerebro que juega un papel muy importante en los procesos del pensamiento. Estudios afirman que el subconsciente puede llevar a cabo todos los procesos fundamentales y básicos que realiza la mente consciente. Por eso es importante generar pensamientos optimistas que pueden grabarse en el subconsciente y que inciten a actuar en beneficio de aquello que queremos. En beneficio de nuestra parte consciente. Para ello te recomiendo que practiques esta meditación durante 21 días, ya que 21 es la cantidad mínima de días necesarios para generar un hábito. La repetición es la clave para sellarlo. Así que, en este momento, simplemente céntrate en mi voz y aprovecha estos minutos para relajarte y descansar un rato del ajetreo diario. Disponte simplemente a disfrutar de este proceso. momento. Disfruta de este momento de calma y tranquilidad. Siente tu respiración y date cuenta del momento presente. El momento presente es lo único que tenemos. Y en base al momento presente y a lo que decidimos hacer o pensar, se va creando nuestro futuro. Es bueno estar en la conciencia de ser o tener aquello que deseas ser o tener antes de dormirte. Tu disposición de ánimo y ser consciente de ello es esencial para dejarle a tu subconsciente sumirse en un estado de prosperidad. Lo que hará que, al tener una actitud positiva, haya más facilidad y ganas para generar acciones igualmente positivas. Lo cual es perfecto para acercarnos poco a poco al éxito, hacia nuestras metas o hacia aquello que queremos. Por eso, para esto, es necesario ser un poco persistente y tener una pizca de fuerza de voluntad. Serán los ingredientes que ayudarán a tener la constancia muy presente en este nuevo camino al despertar. La actitud lo es todo. La actitud genera el efecto de la acción. Por eso, quiero pedirte que imagines con una actitud receptiva, amable y detallada, aquello que sueñas. Aquello que deseas. Si tienes metas, date la oportunidad de creer en ellas. Piensa e imagina lo que quieras. Desde un estilo de vida, hasta un nuevo puesto de trabajo o alguna cosa material que te gustaría tener. Lo que tú quieras, no te juzgues por ello. Permítete la libertad y el lujo de recrearte en esos deseos. Defínelos mentalmente y después, imagínate viviendo esa vida de ensueño. Esa satisfacción que obtendrías. Recibe la sensación que provoca esa especie de película mental. Juega a sentir que ya lo tienes. No tienes nada que perder. Es divertido. Imagínalo como si fuese un juego mental de interpretación. Y empieza a sentir y a creer en esas experiencias que van pasando por tu mente. Te doy un momento para esto. ¡Gracias! 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 el dueño de la historia que has creado. Eres el dueño de esa vida que te mereces. Te sientes feliz de la sensación que esta experiencia te provoca. Una vez que ya tienes definidas estas imágenes en tu mente, durante tan solo 21 días, ten el propósito de alejarte de todas aquellas noticias negativas que puedan acentuar un estado negativo. Desde noticias del periódico hasta noticias de la televisión o incluso de las quejas de tus amigos o familiares. Protege tu bienestar. Purifícate y limpia tus pensamientos y no dejes que otros influyan en ellos. No dejes que nada ni nadie estropee estos 21 días para así poder enfocarte solo en las cosas que te sumen, no en las que te resten. Lo que hará que tu actitud sea más positiva y puedas actuar en sintonía con esa actitud positiva. Otro aspecto importante para crear el hábito del éxito es generar frases positivas mentalmente. Mímate y dedícate frases cariñosas que sin lugar a dudas te mereces. Quizás al inicio te sientas extraño o extraña porque no acostumbras a tratarte con amor. Pero tu mente es un jardín que también hay que regar con palabras bonitas y pensamientos adecuados. Formula las frases en tiempo presente. Como por ejemplo Tengo éxito en todo lo que hago porque creo en mí y en mis capacidades. Tengo éxito en todo lo que hago porque creo en mí y en mis capacidades. Estoy generando aquí y ahora grandes oportunidades. Estoy generando aquí y ahora grandes oportunidades. Sé quién soy, sé lo que quiero y voy a por ello. Sé quién soy, sé lo que quiero y voy a por ello. Estos son sólo algunos ejemplos. Interiorízalos profundamente y crea tu propio poder diciéndote a ti mismo o a ti misma frases del estilo en tu día a día. Convéncete y no dudes. Simplemente acepta que eres capaz y sigue adelante. Paso tras paso, acción tras acción. 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 Por eso es la clave del éxito. Escoge tus pensamientos día tras día. Como si estuvieses eligiendo qué ropa ponerte para ir al evento más importante del año que jamás pudiste imaginar. Cuando escoges la ropa para algo importante, la escoges cuidadosamente, con ilusión y alegría, sabiendo que aquello que has elegido es lo que mejor te sienta. Igualmente ocurre con tus pensamientos. Escógelos cuidadosamente, con ilusión y alegría, porque esos pensamientos son, sin lugar a dudas, los que mejor te sientan. Ahora, siente tu ilusión y alegría. Siente que aún hay esperanza para ti, que no eres menos que nadie. Siente cómo en tu mano está la posibilidad de generar nuevos cambios. Tu creatividad y tu ingenio no tienen límites. Solo basta con creer en ellos. Las grandes ideas surgieron de algo que, al principio, sonaba utópico o demasiado fantástico. Las grandes ideas son para los soñadores. La única diferencia es decidir si reúnes el coraje para intentar llevar a cabo esa idea o no. Si no lo intentas, jamás sabrás lo que podría haber pasado. Solo tienes que darle forma a lo que sueñas. Quizás de tarde días, meses o incluso años lograrlo si la meta es muy alta. Todo cambio lleva a un proceso. Estos 21 días son el pistoletazo de salida para llegar a la meta. Pero ahora más que nunca, tienes las herramientas y la fuerza mental que necesitas para ponerte manos a la obra y fluir de un modo más liviano. Así que ahora, vuelve a centrar tu atención en el momento presente. Vuelve a sentir tu respiración y agradece este bienestar. En este momento, te tratas con paciencia y respeto, simplemente siendo tú. Siendo consciente del espacio que ocupas. Siente tu cuerpo relajado, después de haber interiorizado todo esto. Confía en ti y en el proceso de la vida. En este instante, todo fluye con armonía y a tu favor. Ahora, mi voz te dejará para que puedas seguir relajándote un poco más si lo deseas con la música de fondo. Y para que puedas profundizar todas estas ideas de una manera relajada y feliz. Y recuerda, 21 días son los que necesitas para formar cualquier tipo de hábito o creencia. La creencia empieza en ti mismo, en ti misma. Tú eres tu propio poder. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.